Sigan votando en contra de la Marina, en contra de la Secretaría de la Defensa. Tengo algo que decirles, tengo algo yo que decirles y me voy a llevar otro tiempecito, antes de irnos a desayunar. Siéntese, siéntese. No, es que quiero presumir algo, decirles que me dio mucho gusto dos cosas. Uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre, es el más bajo. Y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. La militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? ¡Ellos! Según varios autores, militarizar es la utilización de estrategias y equipos propios del ámbito militar en tareas no tradicionales, como el desarrollo, así como la construcción de leyes que la justifiquen. Utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior fue solo el primer paso. No habían sido usadas para cuidar aduanas, administrar aeropuertos, repartir medicamentos, tareas turísticas, construir y luego adjudicarse obras como el Tren Faramaya o mandar leyes al Poder Legislativo, como ahora. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo. No, la verdad, no somos lo mismo. No somos iguales. Tienen muy malos sentimientos. Son malos de malolandia. Tengan para que aprendan. Sigan votando en contra de la Marina. Sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa. Sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Esto es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados. Representan a los corruptos. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente. Mira, sobre eso hay mucho que discutir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!